Roberto Ander, asesor financiero, está con nosotros esta mañana y vamos a hablar de los benditos intereses. Dice, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Roberto. Benditos intereses, viéndolos de dónde a dónde, porque hay unos que van a decir, ¿cuáles benditos? Hay unos que nos atoran la vida. Fíjate que siempre me ha encantado que tengo la virtud o el don de que cuando empiezo a pensar en algunas cosas, mi visualización es tan fuerte que todo lo que haya a mi alrededor se empieza a desarrollar alrededor de ese tema o de esa visualización que yo traigo. ¿Ley de la atracción? Sí. ¿Puede ser ley de la atracción? Sí, llamémosle ley de la atracción o este sistema reticular activado, como ustedes quieran. Ok. Pero hoy me pasó, y ahorita le pedí autorización a Ana Descalza, que si me permitía poner en la mesa su tema, porque mientras estábamos arreglándonos para entrar, ¿no? Bueno, ella para verse más hermosa y yo para no verme tan feo, me llamó mucho la atención que estaba como muy jovial y se me figuró mucho una de mis hijas, que es siempre descalza y muy jovial también. Y entonces empecé a conversar con ella, me platicó de su intervención, le platiqué de la mía y le dije solamente que iba yo a hablar de intereses. Y entonces ella agarra y me dice, ay, los intereses, que no sé qué, yo tengo un proyecto, pero me va a costar cierto interés, ¿no? Y entonces agarro y le digo, no lo compres. Y entonces nada más veo esa cara bonita, sonriente, como que se transformó, palideció, voltea. Yo viéndola en el espejo y atacado de la risa. Y entonces agarra y de verdad, o sea, con una mirada así de este viejo hostil, ¿qué tiene que decirme? Me está truncando mis sueños, mis ilusiones. Ahí la tenemos, aquí en persona. Y entonces yo muerto de la risa, agarro y le digo, no, no lo compres. Y entonces, no, ¿cómo? O sea, truncas mi sueño y ahorita lo que le explicaba y a dónde quiero ir, y por eso el nombre de benditos intereses, es porque en la manera en la que nosotros nos referimos a algo, es como nosotros vemos y la energía que generamos hacia eso. A ver, no estoy diciendo que en todas las situaciones los intereses sean buenos, ¿no? Lo único que a mí me pasa cuando hablamos de intereses, y perdón, voy a pedir una disculpa pública a todos. Entonces, soy muy seco a la hora de decir las cosas, te consta. Sí. Pero realmente... Y muy directo. Muy directo. Pero se agradece. Claro. Gracias, gracias por eso. Se agradece, claro que sí. Porque a veces me cuesta trabajo decirle a la gente algo que no quiere escuchar. Pero les quiero comentar que creo que el financiero o el asesor financiero tiene esa obligación. Porque nosotros a veces que hemos platicado sobre, por ejemplo, embarazos y cosas quizá no deseadas y situaciones difíciles de la vida, decimos, oye, pero no pasó caminando, te tropezaste, te caíste y ya te embarazaste. Igual pasa con los intereses. O sea, los intereses pueden ir en dos rubros, en dos sentidos, uno a favor y otro en contra. Claro, sí, sí. O sea, porque el interés, y aquí es una definición y la quiero hacer súper simple, los intereses son el costo del dinero. Punto. Quien les diga es que los intereses solo es el costo del dinero. O sea, si yo pido un préstamo, voy a tener que pagar ese costo. Completamente. Pero si yo tengo ese dinero en el banco ahorrado, me van a pagar. Te van a pagar el costo de oportunidad de tener ese dinero ahí. Sí. Y de ahí viene ese doble sentido. Claro, o es por crédito pedido o por inversión hecha. Así es, o por un préstamo hecho. Dado. Ok, o dado, claro. Entonces, cuando tú hablas de intereses, y ahorita lo veíamos con Ana, que ahí está muerta de la risa. Estás tomando la clase en mi sentadilla. No, pero realmente lo que sucede es, ahorita que le decían a ella de las plagas y de estas como tipo cucarachas o alacranes, y ella decía, no, no, pero no son malos, o sea, está bien. Yo le decía, posibilita la vida, posibilita tu vida financiera. Entonces, yo lo que le pido a la gente, y voy a tratar de ir uniendo cabos, porque igual y estoy. Sí, estamos así con varias ideas. Pero lo que yo les decía, por ejemplo, del embarazo, uno va caminando, se tropieza y no se embaraza, ¿no? O sea, esto es por un acto que nosotros hacemos, decidimos tener una relación sexual, ¿no? Y entonces nos embarazamos como pareja. Entonces, igual es el interés. Uno va al banco, pide un crédito hipotecario, por ejemplo, y uno está tomando la decisión. ¿De sí o no? De sí o no. Uno de mis deportes favoritos es observar a la gente ahorita como le puse, ¿no? Es ese cuatro a Ana, con mucho cariño y mucho respeto. Pero realmente lo que sucede es que yo luego llego al banco y mi deporte favorito es ver a la gente en temas financieros. Ajá. Llego al banco, llego a una automotriz y es mi deporte favorito pedir cotizaciones. Les puedo mostrar mi WhatsApp. Tengo, o sea, una serie de WhatsApps solo conmigo, en donde voy y pido el costo de un departamento, el costo de un coche. Pero lo haces por ejercicio. Por ejercicio. No porque vayas. Por estar siempre viendo cosas. Actualizado de cómo está ahorita todo el asunto. Actualizado y estar escuchando a la gente. Porque cuando uno llega y pide, por ejemplo, llego yo a un banco, sin decir marcas, y empiezo a pedir información. Y el que está al lado de mí está pidiendo la misma información. Yo pido la información, la tomo, la guardo y me la llevo. Y él en ese momento agarra y dice, ya, va, aquí están mis datos, esto, lo otro. Y entonces yo me detengo y empiezo a escuchar. Y entonces, lo que pasa con los intereses, tratando de unir cabos, es la gente cuando llega y pide información, se bloquea. No escucha de razones. Y le pueden dar un interés. Mira, ahorita el camarógrafo está diciendo, sí, claro. Ya te pasó, Manu. Que a todos, a todos nos pasa. Nos bloqueamos, porque es algo que queremos. Queremos ese crédito hipotecario. Pero ¿a qué precio, Roberto? A cualquier costo. Sí. En ese momento. Sí. Y después vienen las llamadas, como los de nuestros escuchas, nuestros televidentes o radioescuchas, en donde, no, pero es que los intereses son muy altos. Espérate, pero tú no ibas caminando, te tropezaste y te cayó el interés. Tú fuiste, firmaste, llevaste la documentación y ahora no me puedes decir que no se te dijo. Se tiene que planear, entonces. Claro, la conclusión de este programa y lo que les quiero comentar, adelantándome un poco para ir uniendo todas estas cosas, y ahorita vamos a ver cómo, es los intereses los tenemos que asumir de manera consciente y, espacio, responsablemente. Pero a ver, Roberto, casi todo mundo sabemos cómo es el tema del embarazo, pero no casi todo mundo sabe cuando te están hablando de temas financieros porque no tenemos la cultura financiera. A ver, pero. ¿Cuánto por ciento de no sé qué? Y dices, ¿y eso cuánto me va a costar mes con mes? ¿Cuánto tengo que pagar? A ver, perdóname, mira, te voy a decir, te voy a decir algo. Cuando tú estás en un hotel o en una habitación con tu pareja, tú no estás, a ver, espérate, pero ¿qué pasa si nace un niño o si es niña o si es...? No. Lo mismo pasa en un banco. Te dejas llevar con más impulsos. Te dejas llevar, claro. Y es ahí donde la gente tiene que actuar de manera responsable. Por supuesto que si yo llego a una institución financiera y pido dinero, hay un costo financiero por ese dinero. Claro. Porque no estamos yendo a ninguna institución de asistencia, ¿no? O de beneficencia. ¿Quién te va a regalar dinerito? Eso es el costo del dinero, el interés es el costo del dinero. Bueno, entonces, no, no, no quiero contradecirte, pero sí. No, no. Porque de alguna forma... Te lo dije para que me contradijeras. O sea, porque de alguna forma la persona que dice, no, es que yo no sabía que había un interés, no, bueno, pues es que te bloqueaste, brother. No, no quisiste escuchar. Porque no quisiste escucharlo. Lo que yo digo es que nos explican tan a la ligerita y nos da miedo preguntar en estos temas financieros. O sea, no es lo mismo que te digan, ¿y vas a pagar un 3% a una hora? Que apenas si lo oyes, a que tú te atrevas a preguntar, ¿cuánto es el porcentaje mensual que yo tengo que pagar? ¿Cuánto se va a capital? O sea, que te expliquen. Mira, te voy a comentar y no voy a decir nombres, nada más te voy a decir este... El tema, ¿de qué es el dato? Sí, el dato, ¿no? Pero con Ana Carolina, ¿no? Ana Descalza, ahorita me decía, ¿no? Que va a pagar el doble o el triple del bien que quiere comprar. Y entonces yo agarro y le digo, entonces sí lo sabe. O sea, lo que te quiero decir es, el tema es un paradigma propio. El tema de decir, es que como no entiendo de intereses, no supe que me iban a cobrar eso. Perdón, siempre que tienes que tomar un tema de intereses, hay una persona que te podría explicar. Hay veces que la persona con la que estás en el banco no te lo sabe explicar. Y yo he intervenido en algunas pláticas, he acompañado a personas a un banco y al hacerle preguntas al ejecutivo bancario, por ejemplo, resulta que no saben. No saben si es un interés simple, si es un interés compuesto, no saben. La misma persona que te está dando el crédito, por ejemplo. Pero si es el ejecutivo y no sabía, imagínate si yo voy a ir a pedir un crédito menos, ¿eh? Pero déjame te explico algo. O sea, él estaría obligado, ¿sí? Sí, es su chamba. Pero tú también estarías obligada o obligado a pedir esa y hacer las cuentas y a agarrar a un asesor o a un amigo que haga más o menos números y decirle, oye, ayúdame a entender. Porque si una persona va a pagar el doble o el triple de un bien, pues seguro hay un interés y seguro ese interés no es cualquier baratija. Entonces, lo que les quiero transmitir es, tenemos que ir educándonos financieramente, tenemos que aprender a escuchar las condiciones de un término, de un contrato, de un crédito que nos ofrezcan. Y tenemos primero que hacer cuentas. Ahorita Ana, súper linda, me decía, pero de todos modos lo voy a pagar. Está bien, nada más tómalo de manera responsable. Y después de esta conversación, Ana, y estaba ahorita muerta de la risa, no puedes decir que no lo sabías, porque sí lo sabes. Entonces, déjame atar caos. La gente no se embaraza y no toma un crédito sin saberlo. Eso es imposible, porque hasta tiene que firmar. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, porque así como un animal que no nos gusta en aspecto, da posibilidad a la vida, igual un crédito nos da la posibilidad de tener un bien antes de tener el dinero para adquirirlo. Eso es lo que nos mueve, la facilidad, entre comillas. Entonces, empecemos a cambiar nuestro paradigma y ahora digamos, pues, bendito crédito, bendito interés. Porque si no, nunca podría tenerlo. Y solo veámoslo, sí, claro. Y asumámoslo con esa responsabilidad. Totalmente. Va a ser un tema, no termina aquí, creo que algunas otras sesiones vamos a irlo viendo. Traía yo calculadora, monedas para hacer algunos ejemplos, pero tenemos que irlo viendo. Y yo que me puse el abogado del diablo. Pero se va a poner bueno y tengo que empezar por este tema así para que la gente lo vaya abordando con nosotros, de manera responsable. Bueno, benditos intereses y también podríamos tocar más adelante por qué para algunos han sido malditos intereses. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos? Pues en roberto.andere.org.mx o en el WhatsApp 55 91 45 91 50. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.